Hola a todos, bienvenidos a XotipLectiles, hoy os traemos un vídeo un poquito diferente sobre unos animales que a nosotros nos gustan mucho y que no habéis visto en ninguno de los otros vídeos anteriores. Y esta especie en concreto es el Adogenes troglodites, el escorpión plano de las rocas. Es uno de los escorpiones más grandes que hay, los que tenemos nosotros no son adultos todavía, pero ya veréis que son bastante grandes y llegan a medir 20 centímetros, o sea es un pedazo de escorpión, pero son animales con un veneno prácticamente inocuo para el ser humano y ya veréis por qué, son muy curiosos. Ahora os los enseñamos. Bueno pues aquí os presentamos al escorpión plano de las rocas. Esta especie es una especie del sur de África, ¿vale? y como su propio nombre indica, si os fijáis, su cuerpo bastante plano, ¿vale? porque ellos suelen vivir en las grietas y en espacios muy pequeños dentro de las rocas, ¿vale? Es como todos los escorpiones, un escorpión de hábitos nocturnos. Y lo más curioso que tiene es la cola, la podéis ver, la cola que parece una cola de mentira. Rara vez estos escorpiones aguijonean con la cola, de hecho ellos lo que hacen es usar sus grandes pinzas, como podéis ver, para cazar su alimento. Estos ejemplares todavía son pequeños. Nosotros hace ya por lo menos casi dos años igual que los tenemos, pero eran muy chiquitillos. Y son una especie de escorpión que crece muy despacio. Son, como dice un amigo nuestro, Iván, son eternos. Eternos porque tardan un montón en crecer. Ya veis el color que tiene. Es el típico escorpión negro como puede ser el Andino Imperator. Pero son súper curiosos. Para mantener esta especie la mantendremos en terrarios desérticos. Nosotros utilizamos arena de sustrato y luego utilizamos pizarras. Pizarras que colocamos de manera que le queden los escondites. Para que ellos estén a gusto. No se les pone bebedero porque son escorpiones de desierto y que tengan un exceso de humedad es bastante peligroso para ellos. ¿Vale? Entonces de alimentación, pues alimentan de insectos. Nosotros le damos insectos de un tamaño grande. Como ellos, vaya. un tamaño grande. Impresionante. Se ponen así. Todos estirados. Lo peligroso es tener la pinzas que pegan unos pellizcos bastante, bastante considerables. Ya veremos si no le pegamos, ¿no? Porque está aquí intentando. Continúa. зовут Ra ¡Gracias! Y nada, poco más os podemos explicar de esta especie de escorpión, que a nosotros nos encanta, como os hemos dicho. Es la única especie de escorpión que mantenemos, pero es chulo chulo. Seguro que muchos de vosotros no la conocíais. Así que nada, aquí con el colega nos despedimos. Suscribiros a nuestro canal si no estáis suscritos, darle like al vídeo y nada, si tenéis alguna duda o algún comentario que queréis hacer, ya sabéis, los comentarios los dejáis que nosotros los contestamos todos. Así que sin más, ¡hasta la próxima!